Que gritaba por aquí el equipo naranja, específicamente la señorita Jenny decía, pero ¿por qué? Si el que manda eres tú. Así dijo Jenny Pataki. Quiero escuchar, ¿por qué usted dice que el que manda es el señor Limón? No, yo no dije que el que manda es él, sino que todos van por él y otros van por nosotros. Entonces tú dijiste, señor Limón, usted no se canse. Yo dije, bueno, creo que el que manda a ese equipo es él. Ah, no el que manda, sino el que más da. Yo escuché manda, ahora la cambió por manda. No, no lo dije así. ¿Verdad? ¿Qué, chicos? Ustedes escucharon manda. Levante la mano a los naranjas que escucharon manda. Manda, eres el que manda. No podré tener problemas cualquier cosa menos de sorpresa. Ok, pero ¿por qué manda? Bueno, manda. No, no es el que más manda, sino es el que más ha aportado el equipo, es el que más gane le ha dado el equipo. Pero como dicen, o sea, no puede ser un buen competente para el capitán. Pero para mí realmente, si me dieran el voto, yo creo que era Limón. Ya que tiene mucha experiencia, ya que cuando PDT, él ayudó al sol en su momento. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Dijo manda o manda? Ok. Mire, por suerte sus amigos hay que escuchar. Para que no digan el voto, que el Eduardo... Quiero escuchar, quiero escuchar. A ver, Kiro, usted tiene que hacer algo que decir, señor Limón, antes de escuchar el señor Chessy Eldao. Sí, no, hombre, mi amor, muchísimas gracias por los alabos, en verdad que es payaso. Pero, mirá, mi amor, como yo te lo he comentado, en este momento yo ya pasé ese procedimiento de capitán, incluso de director. Y en este momento quiero ser el papá de los cohetos y lo estoy logrando. Entonces, me estoy enfocando en mi rendimiento y creo que se está viendo reflejado. Entonces, bueno, mi amor, usted sabe cómo yo ayudo también a mis compañeros. Oye, güey, ¿tú tiene más telefonía con su novia o está hablándome amigo al público? ¿Ya no estoy nervioso cuando estoy en mi amor? Estoy nervioso, amigo. Bueno, en fin, creo que la persona idónea en este momento es Eric porque él va a poder aportarle más al equipo ya que yo quiero concentrarme en mi rendimiento en este momento. Y ojo porque siento que quienes han tenido ya la autoridad dentro del equipo lo eligen al mayor plan. Ya han tenido esta capitanía. Señor Jessy, vives del valle. Bueno, primero que nada, buenas noches. Creo que concuerdo con todo lo que dicen los compañeros de mi equipo. Para mí, ahorita, ya sea Norma, Edgar, Flash o Limón son dignos a tener la capitanía. Pero desde que llegó Flash, ya ha puesto un montón, ha estado súper pendiente. De hecho, los moretones que tiene mi compañera Eli no son de estar acá, sino en entrenamiento. Han estado entrenando hasta los fines de semana. Entonces, creo que esa es la fil evidencia de que Flash merece la banda. Muy bien, muy bien, sí. Es más, dicen que piden el estudio a la noche, todo, todo. Aquí se trabaja largo. Señorita Angie, 2.0. La pregunta, ¿le tiene o no le tiene paciencia el señor Flash? Digo, porque en el caso que, ¿o quién le tiene paciencia que usted cree que le pueda motivar? Definitivamente, Flash, desde que llegó, me ha visto entrenar sola, ha llegado siempre a acercarse a mí. Independientemente de que yo no le pida nada, solo me ve y me ayuda, mira, se hace así. Y, o sea, siempre anda dispuesto. Y yo siento que eso es lo que hace falta acá, porque todos dicen, se acerca una final, se acerca una final. Pero nadie dice, venga, vamos a ayudar a las piezas débiles para ayudarlas a mejorar y hacer entrenos entre todos. Entonces, yo siento que el que está más dispuesto en estos momentos es Flash. Y si él está dispuesto, pues, sería bueno que tomaran eso en cuenta. Pero, ¿por qué vos no tenés moretones y él y sí? Ah, no sé, pregúntale a él. Bueno, se está poniendo muy poquito el entreno. Muy bien. Es que igual, ella vive en la casa de combate, entonces entrenan más. Esa es la diferencia. Señor Lavos. Este es un programa libre y democrático. Sí, yo defiendo la democracia en mi país y en toda América y el mundo. Entonces, dígame usted, ¿quiénes serán los que podrían ser elegidos? Señor Flash. Señorita Norma al frente. ¡Uy! Bombas al frente, por favor. Con distanciamiento. No sé por qué, pero la está viendo mal, la señorita Dijutiapa. Cada uno de los combatientes. Hay que reafirmar o no su posición. Sobre quién cree en qué debería tomar la capitanía. ¡Súper ratón! Entrás y consideras que debería ser tu nuevo capitanía. ¡Uy! Invertió la situación. Pedía primero a Norma y ahora pidió el cambio. Se viene, Angie. Muy bien. Siguiente. Será, Jessy del Valle. ¡Uy! ¡Señor Limón! ¡Uy! ¡Se empató la situación! Yo quiero saber. ¿Quién decía? Porque, ojo. Elizabeth dijo, por una parte, que quería a Norma. Y por otra, ya estaba cansada de los muertones. ¿Lo decidimos ahora o nos vamos a una pausa? Me quiero ir a una pausa. ¡Nos vamos! Elizabeth, el voto es todo tuyo en la capitanía. ¡Señores! ¿Será que Elizabeth elige? ¡Uy! ¡Capitan es! ¡Flash! Con tres votos recibe la capitanía del equipo azul. Desde este momento, la banda, la banda del capitán se acerca. La banda del nuevo capitán Flash. ¿Qué tiene que decir luego de que le ha dado esta responsabilidad? Que al final creo que usted se la venía buscando, como dice. Muchas veces ha estado ahí, apoyando a los combatientes. ¿Le entrega la banda a la vida? La virreina le entrega la banda. Bueno, la verdad, como ha dicho, tener la banda de capitán es una gran responsabilidad. A veces trabajo mejor sin ella. Hubiera trabajado mejor que Norma la tuviera, iba apoyándola. Pero bueno, la verdad que me va a tocar, bueno, me va a tocar que Norma me ayude. Y yo creo que esto no significa nada. Esto significa que vamos a seguir trabajando como equipo, seguir avanzando. Y buscar llegar a esa gran final. Y bueno, tratar de prometerle a esa fanática azul un campeonato magico. Hay alguien que le dio ese último voto de confianza. Y me dijo, yo quiero hacer algo especial. Quiero ponerle la banda en el brazo. Por favor, señorita Elizabeth de Jutiapa. Por favor, si puede colocarle la banda en qué brazo lo tiene. Ella va a ser la primera dama de la equipatura. ¡Uy! Bueno, así es como se viene, señor. Impresionante. No, yo no sé, pero aquí el señor el otro día lo vi con libros de agronomía. De, de, de... Ajá, sí, te juro, yo lo vi. Cuánto se necesita, en cuánto se cultiva. Claro, cómo reñar una vaca, aunque eso creo que... Pero, pero, pero que le diga unas palabras por el no recibimiento, en nombre del equipo. A ver si, díganle. En nombre, en cada uno de esos golpes de batalla que tiene Elizabeth de Jutiapa. Por favor, señorita. Sí, porque déjeme decirle que usted, cuando le pregunté, dijo Norma. Y finalmente dijo a plazo, o sea que... No, pues yo sé que va a ser un buen capitán, pues, incluso sin tener la banda. ¿Le parece bueno? No, no ha estado entrenando a Angie, a mí, creen, nosotros, igual que a Norma. ¿Qué le dice, qué le dice él, por ejemplo? ¿Éxitos en su capitán? No, no, que le dice él a usted. Ah, ok. Le dice cosas bonitas, como tú puedes. Que le eche ganas, nada más. ¿Tambás? O sea que todas las horas de entrenamiento, ¿le una fría frase que dice le eche ganas? Menos palabras y más entrenamiento. Ah, o sea que a usted le gusta más acción y no lo odia, oye, menos palabras. Está bien. Entonces, usted se va a comprometer con él, ¿no? ¿Se va a comprometer así? Sí, a mejorar, a mejorar. Ok, bien, bien listo, bien listo. Esto, esto merece por lo menos dos vacas. Esto ya es una tercera, hermoso, tres vacas. Tres vacas, porque producción come como cuatro. Entonces, aquí se ha armado, señores. Ya tenemos nuevo capitán del equipo azul, pero ojo, las novedades no terminan aquí. Porque, ¿cuántos hay?